Directo al arranque de la segunda mitad Entra en zona de peligro Ahí va buscando una pierna El centro que termina con la minio Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero Los goles son los que marcan la diferencia ¡Gol!